Buen día, Gabriel. Buen día a tu audiencia. ¿Cómo le va? Primero de todo, agradecer que me hayas llamado. Doy a tus órdenes. Hoy, con las herramientas tecnológicas, podemos llegar hacia Doña María o José, en un rubro, si no es el primero, pero es el segundo, el rubro transporte en el Uruguay, en cual no hay otra forma de transportar las cosas. Exacto. Por ahora no, ¿no es cierto? Es el rubro mayoritario y el más importante del país, pero en un momento hubo un intento de organizarlo que cuando llegó esta administración fracasó. ¿Cómo está hoy la situación del transporte carretero, don Regina? Bueno, Gabriel, y estimados, escucha. Hoy, en el transporte, hay sectores que están con algunas turbulencias y quiero explicar que es, por ejemplo, en la zona de la producción de granos, en cual a raíz de la sequía y todo fue un fracaso total y resulta que acá lo principal que hay que decir es que el Uruguay siempre tiene una producción que oscila más o menos en la misma cantidad de hectáreas. después va a la suerte que nos toque por los factores climáticos y los valores internacionales, los commodities, porque así se maneja acá en el Uruguay. Es decir, nosotros, la producción nuestra es toda agropecuaria, sale todo del campo y, bueno, cuando internacionalmente no vale y después todavía que tenemos una mala producción, pasa todo esto que está afectando, por ejemplo, en el tema del sector de granos. Es más, al no haber una información de número, de cantidad de camiones que hay y todo, siempre se empiezan a armar grietas en el transporte que nos han llevado a no haber un consenso y, bueno, pasan dificultades una cantidad de transportistas y otro no, porque en el transporte, al ser infinito, hay varios rubros en los cuales trabajan con clientes cautivos o con producciones que andan bien, por ejemplo, y entonces no están afectados a eso. Aparte, nunca se han explicado bien las cosas ni se han tirado los gatos arriba a la mesa de todo lo que implica es el transporte. Yo, que vengo de una familia de 100 años de transportista y de 40 años, más de 40 años la ruta y siempre de patrón, estamos viviendo el tema del transporte que fue un rubro que nunca tuvo ni regulación, ni formalización, ni profesionalidad y menos trazabilidad. Entonces, ahí se producieron las superfertas de camiones que sobran y ahí empieza la diferencia que hay entre los transportistas. Puede ser que no se ha llegado a un consenso general porque el problema lo tiene el mismo transporte adentro. No hay que buscar contrarios afuera. Es decir, el transporte, uno se pone a analizar y cada uno tiene lo que ha tenido en la vida y bueno, y que ha trabajado y pero lo que pasa es que es un ha quedado demostrado ha quedado demostrado con estudio que todo que es un un rubro irregular yo no quiero nombrar la palabra evasión porque no 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 me gusta pero Ana, estudio del BID de todo y qué ha pasado Ana, llegado al rubro transporte gente que no es del transporte porque es un un negocio que se puede invertir que siempre le va a dar más rentabilidad que la plata en un banco pero no hay que ponerse en el contexto de que son las las pasteras ni no está en todos los rubros hay gente dentro del rubro que no son grandes capitales ni nada que tienen tiendas que tienen estaciones de servicio que tienen gomería que tienen estancia y eso lo que a veces da para interpretar medianamente mal cuando se habla de las pequeñas y medianas empresas y de chicos que tienen uno o dos camiones pero no hay un número ni hay un dato que dé de cuáles son los los camiones los transportistas que vienen de transporte de familias genuinas o son gente que invirtió porque es un negocio que le da rentabilidad vio que podía ser un buen negocio a corto plazo exactamente pero yo lo que hablo lo tengo bien documentado no 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 está hablado el transporte profesional el transporte profesional salí creado en el 2001 2001 después de una crisis fue el el transporte profesional fue el hijo no querido en el transporte escuchen lo que estoy diciendo el transporte profesional fue el hijo no querido en el transporte antes de hacerse el transporte profesional hubieron muchas reuniones muchas reuniones donde no era aceptado por los mismos transportistas el transporte profesional es más el transporte profesional salió y tenía cuatro pilares fundamentales cuatro pilares fundamentales que era una ley que era el transportista el cargador la guía de carga y el órgano de control la guía de carga que es una ley hoy en 23 años no se cumple y es una ley no se cumple es una ley estamos hablando de una ley que no se cumple la guía de carga ¿por qué? mire lo que estoy diciendo pero esto es fuerte y lo lo estoy diciendo como es porque la guía de carga salió como es una ley sí sí y y no no se cumple y bueno y eso llega lleva a que cuando falta fallan las producciones empiezan los problemas empiezan los problemas ¿por qué? porque estamos súper por el lado de transportista de camioneros ¿cuál es el problema de que no tenga control el transporte profesional de carga en una situación así de irregularidad usted no quiere decir de irregularidad pero de informalidad ¿cuáles son los problemas que se generan sobre todo para el país ¿no? el tema del transporte porque estamos hablando de transportar la producción nacional ni más ni menos es más Gabriel si que para darte un dato bien fiaciente ahora en los últimos 45 días se abrieron se abrieron 62 empresas de transporte profesional en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas escuchá lo que dije 60 pero son empresas de uno o dos camiones no están los inversionistas aparte yo voy a dar números porque yo tengo documentos firmados hasta el 23 de mayo de la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte el Uruguay tiene 5.623 empresas de transporte profesional 5.623 5.623 transporte profesional tiene 540 empresas más que en el 2021 500 empresas más que en el 2021 que estamos hablando hace dos años atrás no estamos hablando sí sí y transporte profesional transporte profesional hay 19.808 empresas escuchen lo que digo qué disparate esto está todo comentado entonces qué es lo que estamos hablando es decir acá es decir quien quiera hacer las cosas bien siempre se va a topar porque no hay un sinceramiento de los transportistas no va a haber y van a poner siempre una excusa un palo en la rueda que no arreglaron con el consejo salario que no no faltan no son los los momentos y bueno y entonces lo que está pasando hoy que hay diferencias con transportistas con otros transportistas del rubro que que son todos transportes profesionales pero con irregularidades yo tengo documentos de empresas que hacen el mismo trabajo la misma cantidad de kilómetros y los choferes ganan x cantidad de preso 20 pesos y el otro hace el mismo trabajo y le paga y paga por 5 claro y están los documentos ahora esto es difícil de decirlo porque van muchos prendidos en todo esto claro yo gracias a Dios me creía me he ganado una credibilidad en todos lados porque yo no no miento las cosas como son claro después cuando 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 tú vas a hablar y y tenés algo guardado que no querés después se sale hoy con la tecnología sabes todo claro no 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 hay no hay acá acá yo no fui la Virgen María ni la Madre Teresa acá el problema fue la tecnología que es lo que está pasando en el mundo la tecnología cambió el mundo claro y está cambiando y y si vos contra eso no podés no podés ir y y bueno va a ser un hueso muy duro de roer pero hay muchas 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 cosas que no no van a tener marcha hoy se está trabajando se está trabajando en algún tipo de reordenamiento de vuelta el CITRA fue un intento de reordenar ¿no? bueno el CITRA para mí para mí para mí fue la herramienta perfecta para todos los transportistas grande y chico y explico por qué porque en el CITRA era un sistema inteligente que iba en los camiones y que iba a decir por ejemplo si tú si tú ibas a una chacra a la hora que ibas a cargar a la hora que ibas a llegar por las rutas que iba a ir un estimativo de flete el nombre del conductor el nombre de la empresa el nombre del cargador los kilos que traía entonces el CITRA iba a quedar todo demostrado y se iban a terminar los litigios para un lado y para el otro ¿por qué? porque frente a una empresa que no te pagaba los fletes pues iba a tener el documento frente a un litigio con los conductores iba a tener el mismo documento para decir no, usted manejó tantas horas y tuvo tantas horas al lado de la vuelta del camión entonces frente a los cargadores no el camión llegó a las 10 de la noche y son las 5 de la tarde y usted no me ha descargado ese camión tiene tantas horas acá parado que no ha cobrado nada pero el chofer está está a la orden y bueno todos son litigios ahora ¿qué pasa? cuando las cosas no son claras no sirve era demasiado perfecto ¿y por qué por qué cree que este gobierno lo desestimó? por eso ¿por qué era demasiado bueno? eso fue una promesa una promesa electoral de ellos al principio dijeron que lo iban a a a revisar que y en 6 meses verlos porque encontraban cosas oscuras eso resulta que pasó de la siguiente manera que esa pregunta que me hiciste vos te la voy a contestar para que vos veas en junio en junio en junio del 2020 en el diario El País en junio del 2020 el diario El País salió un suplemento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas donde estaba audiciado por todas las empresas constructoras que estaban haciendo la ruta y esto y el señor Heber señor Heber voy a decir de vuelta la fecha porque me gusta que la gente le quede en la mente a poquito asumir el gobierno junio 2020 junio 2020 dijo en la página 10 de ese suplemento en esta palabra el Estado deja de recaudar 500 millones de dólares por año por la informalidad del transporte de carga yo tengo el documento cuando hablo hablo con documento si no no hablo eso dijo el señor Heber junio 2020 junio 2020 10 días de eso de decir eso en el mismo diario El País el señor Heber dice hay sectores en el transporte de carga que tienen que trabajar en la informalidad para ser rentable vio lo que le estoy diciendo a la audiencia pero no basta con eso 10 días después de eso en el mismo diario El País el doctor Pablo Lavandera director nacional de transporte dice que el transporte de carga fuera de Zafra es un viva la pepa esta palabra que estoy diciendo está todo en el diario El País que lo tengo que en un salario de 33 mil de 33 mil y pico los aportes son de 14 15 y 17 mil pesos ustedes pueden razonar lo que yo te estoy explicando este gobierno lo que está diciendo lo que está diciendo es más después año un año después que cambió que está Falero que es un ministro de transporte que también viene de una familia de 100 años de transporte de leche de carga de todo de capurro yo conocía al padre de él a todo resulta que estaba diciendo un año después que iba a hacer una licitación por un por un sistema parecido pero que no no era no era no iba a llevar los datos que que como llevaba tanto el Citrac se fue pasó todo el 2022 dijo que estaba a fines de diciembre pasó el 2022 se anunció para el 2023 y ya fue avisado por el doctor Pablo Lavandera que no sale en el 2023 y dice una cosa que para mí es grave que dice que van a ser una guía que no se va a saber el número de los el nombre de los choferes de los camiones quiere decir que hoy el rubro principal del país que ha sido ninguneado totalmente por toda la vida por todos los gobiernos por todos los gobiernos sigue igual acá el gobierno anterior con una directiva de la integremial del 2016 se hicieron todos los pasos para tener un control una trazabilidad y una profesionalidad del transporte y bueno no se pudo lograr por los mismos palos en la rueda que lo puso el mismo transportista no fue problema del gobierno ni fue nada fue el mismo transportista que puso recursos de todo poniéndole palos en la rueda que el gobierno anterior no lo puso a funcionar acá el presidente de Ultraco Juan José Miguelena había dicho en esa época en el eco que el Citrack para la gente que trabajaba en orden era una buena cosa o sea que a los que afectaban en realidad era a la informalidad del transporte o a la no formalidad del transporte ¿no? bueno yo que sé este sí José el turco lo dijimos fue un gran luchador con quien habla en todo esto este bueno pero la verdad que no tuvimos el eco perdieron con total éxito perdimos frente a la informalidad y este y bueno pero lo más lindo de todo es que hoy en la Integremial de Transporte Profesional las personas que en el 2019 hicieron una carta diciendo que no quisiesen el CITRAC y todo son hoy los directivos de la Integremial las gremiales que estaban en contra del CITRAC son los directivos de la gremial cada uno sacará sus conclusiones pero lo más lo más acertado y lo más la tranquilidad que uno tiene es que ayer por ejemplo vi en la en el diario El País que salió unas declaraciones de Botana y de y de una gremial nueva de Granos que lo último del del párrafo están preocupados porque el ministerio no ha puesto el gran hermano el CITRAC a funcionar y en esas gremiales porque esa gremial de cámara está integrada por personas que son asociadas a gremiales esas de esas gremiales muchas de esas gremiales levantaron la mano contra el CITRAC en una asamblea en la en la hay gremiales que no le sirve tener las cosas en orden está clarísimo no 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 es decir esto esto Gabriel tiene un gusto de que ahora ya es tarde claro ahora ya es tarde porque el gobierno que venga o ya va a tener que ponerse las pilas y va a tener que hacer este una formalidad una profesionalización profesionalización y trazabilidad del sector porque si no ya no camina más es más es más este gobierno ya habilitó los corredores para las para los tritrenes y vitrenes y 48 toneladas Palmira ya está incluido en eso 30 metros de largo ¿no? ¿cómo? 30 metros y 54 mil kilos de carga este eso ya está habilitado y resulta que los transportistas camioneros que decían que el CITRA iba a fundirlo bueno ahora ya es tarde porque contra la tecnología no se puede ir y es más hoy cuando piden de que no hay trabajo y que no es decir nosotros somos del país del mundo al revés quisimos descubrir el la América y no no es así el asunto nosotros vemos que no no estamos estamos pasados de roca y voy a aplicar un ejemplo nomás es decir acá por ejemplo nosotros andamos con con 45 mil kilos con camiones de de 220 230 240 HP está fenómeno lo da el ministerio es legal todo fenómeno ahora yo pregunto el siguiente hablamos de que están los bitrenes los tritrenes ¿no? fenómeno no lo queremos ahora si nosotros ponemos damos los kilos a cada unidad de que vienen de fábrica de la chapita que dice en las puertas los kilos que trae de fábrica legal bueno el trabajo va a haber porque esos que van muchos que andan con 45 mil kilos no es la carga de ellos es la mitad y entonces va a sobrar no va a llevar él de la carga le va a dar lugar a otro eso es un ejemplo porque todo es decir todo el razonamiento hay que hacerlo y y y vos esas son cosas fuertes fuertes en el transporte ahora don don regina como para ir un poco redondeando la charla y teniendo en cuenta la la situación del transporte hoy con el tema de esta cosecha que fue malísima hoy como quedaron se transporta muy poco hoy no pero no 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 es decir no sé no es lo que no se no se transporta es grano claro grano yo te pregunto el siguiente pero escúchame para que vos tengas una idea porque si todos pensamos todos pensamos en grano yo tengo la cabeza reseteada con grano cuando pienso en transporte los números los números no mienten y lo que pasa que el problema pasa ahí viste que el trabajo es según la zona es según la zona escúchame si vos observás si vos observás el tema de de la hacienda por ejemplo te voy a poner solo un ejemplo de la hacienda nomás que vos sacás las conclusiones que hasta escuchame una cosa hasta hasta el hasta el 29 de julio del 29 de julio se han hecho 36.692 jaulas transporte de hacienda viajes de jaulas de hacienda solo para los frigoríficos claro ¿me entendés? eso funciona entonces ¿cómo? eso funcionó el transporte de ganado eso eso funciona funciona el problema que pasa acá bueno el combustible transporta bueno la madera ni hablemos ¿no? claro la madera ni hablemos es decir ahora ¿qué pasa? en este momento están los pinos parados bueno pero está la otra madera es decir acá hay una superpoblación de camiones una superpoblación es que vos está muy ociosa ¿entendés? y después están en estos momentos de estos que baja la producción y esto acá aflora las empresas tradicionales las que tienen sus clientes cautivos empresas que tienen sus años no las personas que las personas que que compraron un año un camión de sin tener un trabajo es decir que que dependés de un logístico ahora si vos no tenés cliente cautivo no 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 es bravo por ejemplo vos ves la leche la leche son los 30 días cargas todos los días claro es decir entonces ¿qué pasa? tampoco hay otra cosa Gabriel acá no se sabe no se sabe cuánto cuánta cantidad de camiones cisternas hay para la leche cuántas cisternas de combustible cuántas volcadoras hay cuántos camiones sólo que cargan grano porque por ejemplo yo conozco toda la gente que va del norte que va de otro que van a hacer grano después que terminan de hacer la zafra de grano tres meses vienen acá y cargan otras cosas claro entonces no es el hecho de decir no es sólo grano habrá gente que podrá que trabajará sólo grano la gente de una parte pero no sabemos los números yo no 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 tengo los números de eso de que es yo sé que que hay mucha gente también que va a cargar grano y después viene y carga otra cosa es decir está súper poblado el mercado ¿no? del transporte este usted me dice que no me recomienda que me que deje el periodismo y me me compre un camión por ejemplo ¿no? bueno yo no yo este no yo no no te no te recomiendo no te recomiendo no yo no sé que si vos compras un camión porque tenés un trabajo cautivo o un trabajo efectivo es un negocio que te reditúa si tenés una si vas a cobrar un flete que te da rentabilidad no tenés problema ahora si vos lo vas a parar frente a tu casa esperando que te lleve que te llame para dar para que te den un viaje es otra cosa por eso el transporte el camión es infinito el transporte es infinito el transporte es infinito no es el problema por eso que pasa siempre en el problema de los camiones las asambleas de todo que van a poner cada uno su problema claro y no piensa en la solución general en la solución de todo aparte una cosa las zonas son totalmente distintas claro el tipo que tiene que vive en una zona granelera como el caso de Carmelo de todo el precio es una herramienta si está ahí en la vuelta una herramienta de equicantidad de vamos para eso para esos viajes cortos pero si tú estás trabajando en una distancia de 400 500 kilómetros tenés que tener otra herramienta más grande tenés que buscar herramientas de tecnología que te bajen te bajen el consumo te bajen te bajen el consumo para que te sea más rentable la empresa y ahí empiezan las diferencias que hay entre los transportistas ¿me entendés? porque entonces vos ves la antigüedad vos ves que las empresas que cargan en la 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 madera son todos camiones de última de última generación porque para sacarle mejor rentabilidad pero lo que pasa es que trabajan con dos con dos viajes con dos choferes y eso ¿entendés? es decir esos son los problemas que hay vos te das cuenta que entre el transporte profesional entre camiones y tratores remolque y semi remolque hay 39.209 unidades solo el transporte profesional entonces eso es fuerte porque vos sumá lo de esto de transporte profesional y sumá lo de transporte no profesional ¿no? y bueno son 68.000 camiones que andan ahí en la vuelta trabajando el transporte es infinito es una cosa que no 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 explicar y lo único quedate tranquilo que el único el único que está capacitado para poner esto y hacerlo son los gobiernos totalmente uno vaya a pensar que que va a salir del transporte una cosa de esas de hoy con con todas las los estudios que hay ya no queda más que hacer no queda más nada que hacer es decir porque tampoco ¿qué pasa? vos vivís en un país que no hay control eficiente preguntás yo te digo porque uno está andá en el VPS y preguntá transporte de carga a ver cuántos conductores hay y cuánto figuras a ver si hay no existe número te dicen transporte de carga tanta cantidad de cosas nada más nada más no hay una discriminación de cuántos choferes de esto de lo otro no hay nada perfecto yo le hago propiedad perfecto sí totalmente por eso me gusta hablar con usted porque tiene datos y documentación así que nada era un gusto la verdad charlar con usted reencontrarme hacía pila que no conversábamos y bueno y espero que los contactos sean más fluidos ahora y podamos tener la posibilidad de escuchar sus reflexiones de un tema que conoce profundamente así que muchísimas gracias por su tiempo don Roberto Regina bueno Gabriel primero que todo agradecer a tu audiencia que haya escuchado y pedir disculpas si se ofendía a alguno o si no fue de recibo lo dicho por mí y bueno a ti tu agradecimiento y muy buenos días para todo un abrazo abrazo grande buena jornada don Roberto Regina un experto un hombre que sabe que conoce profundamente el tema del transporte con varias generaciones atrás de transportistas hablando justamente de la situación del transporte de carga en Uruguay yo sé que hay intenciones del próximo gobierno de reordenar esto vamos a ver vamos a ver si se da porque también hay muchos intereses cruzados gente que no le interesa que esto se regularice ¿no? hacemos una pequeña pausa comercial pequeñísima tenemos un invitado en el piso que ha estado escuchando atentamente la charla sobre camiones está pensando en comprar uno ya le gustó la idea y vamos a hablar con él a la vuelta de la pausa hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida y volvemos